No fueron más de 100 escuelas las que no estaban en condiciones de volver a clases 100% presencial en Quintana Roo, como señaló la Asociación de Padres de Familia en la entidad, refiere el Instituto de Infraestructura Física Educativa, el IFECRO, pues asegura que a casi todas se les dotó de lo más indispensable, luz y agua. Y es que además la dependencia comenta que hasta hace una semana eran solo seis escuelas pendientes por habilitar, sin embargo, la Secretaría de Educación en Quintana Roo, la SEC, sumó 32 más, subiendo la cifra a 38 planteles pendientes, de los cuales el IFECRO atenderá 11 y las 27 restantes serán responsabilidad de la SEC y del programa La Escuela es Nuestra. Estas escuelas requieren la rehabilitación de la línea eléctrica y de los servicios sanitarios, por lo que al menos las que corresponden al IFECRO estarán listas este fin de semana, aseguró la dependencia, mientras que las 27 restantes estarían habilitadas a finales de marzo. Respecto a escuelas que han denunciado que hay trabajos mal hechos que ponen en riesgo al alumnado, como el caso del plantel Amado Nervo, que señala dejaron cables de energía eléctrica expuestos y otras que refieren necesidades de mantenimiento en otras áreas, dijo que seguramente seguirán saliendo más temas de mantenimiento y, de hecho, ya han detectado 180 planteles en situaciones similares que se irán atendiendo en los próximos meses. Recordó que los dos años en los que las escuelas estuvieron en abandono, ocasiona que poco a poco se vayan visibilizando otros problemas como fugas, obstrucción de tuberías, cambio de lámparas, ventiladores y otros, aunque recalcó la prioridad ahora fue dotarlas de luz y agua. Comentó que no han tenido más robos, pero se pidió a los padres de familia estar atentos, aunque se ha sustituido materiales como cobre por plástico o aluminio en el caso de cables, con el fin de desmotivar a los amantes de lo ajeno, con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.